El crecimiento de la economía estadounidense se ralentizó durante el segundo trimestre del año, situándose en una tasa de crecimiento interanual del 2,1%. En el primer trimestre del año, el PIB de Estados Unidos registró un ritmo de crecimiento del 3,1%. La Reserva Federal ha señalado dos áreas de la economía nacional como especialmente vulnerables. Una es la inversión empresarial y la otra el mercado inmobiliario. Está previsto que el miércoles la autoridad monetaria estadounidense rebaje los tipos de interés por primera vez en los últimos 10 años.